Muy buenas, muy buenas, nuevo capítulo de Solo Leveling, capítulo secundario, superación parte 1 y parte 2, vamos a hacer las dos partes seguidas en este capítulo especial que está dividido en dos partes. Esta primera parte tiene dos combates y una historieta y la siguiente, bueno, haremos todo lo que es superación juntas, o sea, haremos todo esto aquí y así dejaremos subido superación. Bueno, vamos a darle, esta primera parte tendrá una introducción que solamente tendremos a la chica esta, a la support y demás, así que vamos a darle y armaremos los dos combates y demás. Superación parte 1. Superación parte 2. No, 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 nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es muy peligroso! ¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a darle. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Un ataque de un cazador de elemento agua. Entonces jugaremos con la de esta y ya está. No voy a jugar, solo jugaré con esta. El jefe, solo jugaré con esta. Y ya está. A ver, claramente, si le pones otro cazador de agua, no te dice que tenga que ser esta. Pero bueno. Cuando lleguemos al jefe, cambiaremos y ya está. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Un video. Perfecto, las tres copitas, sacamos y con esto completamos la primera parte del capítulo. Tenemos las tiraditas. Y vamos a hacer la parte 2. La parte 2 tiene dos partes solo, de elemento de agua, lo mismo, nos ponemos por el mismo de esto. Superación parte 2. Esta no la tengo. Bueno, da igual, ponemos a esta y ponemos a esta. Es que tengo muy pocos personajes. Tiene muy mala suerte, solo me dan armas en las tiradas. Un poquito de rabia. ¿Esto es todo lo que se ha hecho? No se hagan la luz. ¡Esto es todo lo que se ha hecho! 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 так ¡No, no, no! ¡Pues estar bueno! ¡Esto es todo lo que首ver están llamado- ¡¿Por qué la realidad es estar diciendo que... equivoc Feng Sharaooooo ¿Tienes que todo el mundo es malo? ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que decirte algo? Si, si no lo hablas, puede que ese healer te pierda. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Ataca a distancia, es ataque a distancia todo el dato, así que es bastante de esto, o sea, para cuando tienes que hacer mis misiones de que no te toque, es mejor eso, porque atacas a distancia. Me ha gustado, me ha gustado, es divertida de jugar, a ver si la consigo y la puedo ir subiendo, aunque va a ser complicado. Bueno, nos queda la última parte de superación, ¿no? Supervivencia, y aquí tendremos que hacer lo mismo, y aquí al jefe con un ataque de movimiento de agua, supongo que tendremos a la misma del arco y podremos hacerlo también fácilmente. No hay problema, y con esto completaríamos el capítulo de superación. Es divertida de jugar, ya te digo, o sea, viendo... Acércate, así como el caso del enero. ¡Vamos a la segunda parte! ¡Para usted! Perdón, ya te digo, ¿sí? Lo hago más grande. ¡Vamos a la segunda parte! ¡Vamos a la segunda parte! Podría cargar la ultima Pero que me dé tiempo a cargar la ultima Ahí está el botón Ah, me he equivocado el botón Me he ganado el de esquivar Le he dado al otro Bueno, pues ya está Y con esto Completamos la misión extra De superación A ver como acaba Ah, no hay final Acaba así directamente Un poquito sosa en la misión Pensaba que pondrían un poquito de final Bueno, nos dan cuatro tiraditas Que está bien, así que De agradecer Bueno, misión superación secundaria Las dos partes subidas Y bueno, poquito a poco Ya lo he dicho, queda muy cortita Porque, bueno, como tengo de esto Pero es divertida, la verdad Esta me ha gustado El personaje me ha gustado A ver si me lo dan Y lo voy subiendo y demás Nada, lo dejamos por aquí Como siempre, gracias por vuestro tiempo Saludos y hasta la próxima Gracias por ver si me ha gustado Gracias por ver si me ha gustado